Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos Sean todos bienvenidos a una nueva edición De Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio A las informaciones que hemos preparado Para este día El líder del Frente Sandinista Daniel Ortega Ha amenazado con guerra De ser necesario Para evitar que su destino Sea similar al del expresidente de Bolivia Evo Morales Que renunció a la presidencia Ante la presión de manifestaciones masivas Y el rol de la policía y el ejército Apegado a la constitución Que se fijen bien Que se fijen bien lo que están haciendo Los imperialistas de la tierra Aquí en Bolivia Que se fijen bien Y la señal que le están dando A América Latina Porque hemos apostado Hemos apostado A la vía electoral Hemos apostado a la vía electoral Pero Creo que Lo de Bolivia Es una prueba de fuego Para que se pueda sostener La mínima confianza En la vía electoral De lo contrario Los pueblos Se sentirán Con todo el derecho La obligación De buscar las armas Para tomar el poder Por la vía revolucionaria Por su parte Rosario Murillo También ha aprovechado Las cámaras Para enviar una nueva amenaza A la oposición nicaragüense Miserables Les ha llamado Murillo Y ha amenazado A sus antagonistas De no atreverse A jugar Con la paz Que pregona ella Junto al frente sandinista Porque sabemos Cómo Seguir Luchando Para defender Nuestra paz Con la paz No se juega Con Nicaragua Que ha conquistado La paz Con tantos sacrificios No se juega Que no se atrevan A jugar Como hicieron Por un tiempito Los miserables Que no se atrevan A jugar Con la paz Que no se atrevan A jugar Con el derecho De todos Al bien Para todos Que no se atrevan A jugar Con la tranquilidad De las familias Nicaragüenses Que no se atrevan Las declaraciones De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Se da en el contexto De la visita A Nicaragua Del canciller Venezolano Jorge Arreaza Para denunciar De acuerdo a ellos El supuesto golpe De estado En Bolivia Darío Noticia Juan Carlos Ortega Murillo Y su movimiento 4 de mayo Aparecieron A las afueras Del edificio De la OEA En Managua Ahora acusándola De enemiga De la democracia Inepta Y enemiga Del poder popular Y los proyectos sociales La OEA Es enemiga De la democracia Esperamos Llegue el día En que la OEA Desaparece Y esperamos Vuelva a brillar Con fuerza Nuestroamericana Y caribeña La comunidad De estados Latinoamericanos Y caribeña CELAC A la OEA A este ministerio De colonia Al servicio Del yanqui invasor Le decimos Basta ya Con la soberanía Y dignidad De nuestros pueblos No se juega Como bien sentenció El comandante Fidel Castro En abril del año 2009 La OEA Tiene una historia Que recoge Toda la basura De 60 años De traición A los pueblos De América Latina Y hoy también Hacemos nuestras Las palabras Del comandante Daniel Pronunciadas la noche De ayer Jueves 14 de noviembre Hemos apostado A la vía electoral Pero lo de Bolivia Es una prueba De juego Para que se pueda Sostener la mínima Confianza En la vía electoral De lo contrario Los pueblos Se sentirán Con todo el derecho Y la obligación De buscar las armas Para tomar el poder Por la vía revolucionaria La Comisión Permanente De Derechos Humanos Denunció Que agentes De la policía Les negaron La entrada A la ciudad De Masaya Cuando se trasladaban A monitorear La situación De familiares De reos políticos Que permanecen En huelga De hambre En la iglesia San Miguel Arcángel También expusieron La negativa De la policía En ofrecer Información Sobre las 13 personas De la unidad Nacional azul y blanco Detenidas La noche De ayer De ayer a jueves Pues lamentablemente Íbamos por el kilómetro 21.4 Para llegar a Managua Masaya Cuando fuimos Interceptados Por ocho oficiales De policía Que nos hicieron En parada Nos detuvimos Inmediatamente Nos requirieron De la documentación De la camioneta Fue presentada Por el conductor Sin embargo Pues aplicaron Un par de multas Aún Estando en esta situación Tenían más de 15 minutos De estar Y no nos permitían irnos Nosotros Le requerimos A los oficiales Que porque Tanto tiempo Y no nos permitían irnos Entonces Nos manifestaron Que estaban Haciendo Una consulta Seguimos esperando Pasaron 20 O más de 25 minutos Cuando llegaron Más oficiales De policía En una patrulla Llegó un comisionado Un oficial de policía De Masaya Muy conocido Ya en el caso De la doctor Oviedo Y entonces Este mandó Un oficial A decirnos Que no podíamos Seguir a Masaya Y que por órdenes Superiores Teníamos que regresarnos Sin embargo Cuando llegamos Encontramos Que lamentablemente El oficial El capitán Que se encontraba A cargo Este simplemente Nos señaló De que no nos iba a dar Ningún tipo De información De que Que estas personas Si se encontraban Detenidas Pero De que ellas Estaban a la orden De la policía Y que tenían 48 horas Para realizar Los actos investigativos Y posteriormente Pasarlos a la orden Judicial Darío Noticias A la lista De agentes De la policía En Masaya Turbas Del frente sandinista Destruyeron El equipo celular Con que la periodista Lidia López Transmitía Para el diario La prensa Desde el exterior De la iglesia San Miguel Arcángel En Masaya Donde familiares De reos políticos El padre Edwin Román Y la abogada Yonarki Martínez Permanecen encerrados Y rodeados Y rodeados Por la policía Le acaban De quebrar El Le acaban De quebrar Aquel Aquel delincuente Que va allá Le acaba De quebrar El teléfono A la periodista De la prensa Y la policía No dijo nada La policía No dijo nada Le acaban De quebrar Le acaban De quebrar Le acaban De quebrar El celular A la periodista De la prensa La policía A vista y paciencia De la policía Pasó un fanático Orteguista Y le acaban Lidia Te quebraron El teléfono Lidia Aquí Pueden ver Este es el teléfono Que andaba Que estaba Informando Pues vino Ayer Supongo que es un fanático Orteguista Y pues me lo Me lo quebró Vean Ustedes están testigos Acá de lo que pasó Darío Noticias La arquidiócesis de Managua A través de un comunicado Leído por Monseñor Carlos Avilese Cantón Emitió un comunicado De condena Contra el asedio policial Que vive el padre Edwin Román Y sus feligreses En la iglesia San Miguel Arcángel En Masaya Donde familiares Herreos políticos Permanecen en huelga De hambre Sobre asedio E intimidación De la parroquia San Miguel Arcángel En Masaya Su eminencia Cardinal Leopoldo José Arzobico Metropolitano De Managua Desde que tuvo Conocimiento La tarde de ayer Del impedimento A los fieles De ingresar al templo Del bloqueo A los servicios básicos De agua Y energía eléctrica Ha manifestado Ha mantenido Comunicación permanente Con el padre Edwin Román Parroco de San Miguel Arcángel En Masaya A quien le ha manifestado Su cercanía Oración Y apoyo Tanto a él Como a sus feligreses El arzobispo Y el clero Arqueocesano Condenan y lamentan El asedio E intimidación Que sufren El padre Edwin Y fieles Por la policía Nacional A quien le hace Un llamado A respetar La libre movilización Según el artículo 54 De la constitución Política De Nicaragua Y el ejercicio De la libertad Religiosa Que es Fundamento Y garantía De todas Las demás Libertades De las personas Y de los pueblos El señor Arzobispo Manifiesta Su total Respaldo A la labor Humanitaria Propia De la iglesia Y que han venido Realizando El padre Edwin Román Y demás sacerdotes Desde que se generó La crisis social Y política En abril Del 2018 Por último La Comisión Interamericana De Derechos Humanos CIDH A través de su cuenta En Twitter Exige al gobierno De Ortega La liberación De todos Los reos políticos El mecanismo Especial De seguimiento Para Nicaragua Mecenis De la CIDH Fue informado De una huelga De hambre Iniciada En la iglesia San Miguel De Masaya Para demandar La liberación De presos políticos En Nicaragua También Supo que 13 personas Que iban a apoyar Esa medida Fueron detenidas Anoche Por la Policía Nacional Los reportes Recibidos por Meceni Informan que La iglesia Estaría rodeada Por agentes De la Policía Nacional De Nicaragua Que impiden La entrada Al lugar Y se habría Interrumpido El suministro De electricidad Y agua potable En este acto Contra manifestantes En huelga De hambre La CIDH Evidencia que El estado De Nicaragua Continúa Con acciones De represión A víctimas De la crisis De derechos humanos Que afecta El país Desde abril 2018 Así como El cierre De espacios De participación Y expresión Democrática La CIDH Recuerda Al estado De Nicaragua Que debe Garantizar El acceso A la verdad Justicia Reparación Y garantías De no repetición De no repetición A todas Las víctimas De la crisis De derechos humanos Las autoridades Deben cesar Inmediatamente La persecución Y proceder A liberar A los presos políticos Dice la CIDH Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por Habernos Acompañado Recuerde Informarse A través De nuestro sitio Web En www.radiodarío893.com Ha sido Un placer Haberles Acompañado Tengan Todas Y todos Buenas Noches Darío Noticias Amigas Y amigos Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Margarida Nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente